El próximo domingo, día 3, Javier Teruero, Paco Morinero, Fernando Lanero y Marcos Costales realizaremos un capítulo extra de Ubuntu y otras hierbas con motivo del maratón Inusero. Descubriremos que nos depara la segunda unicón europea y que implica que se apruebe la inclusión de DRM en HTML5. ¡Os esperamos! ¡Suscríbete al canal!